¿Alguna vez te has preguntado cómo duplicar, triplicar, cuadruplicar ciertas celdas de Excel? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz, bienvenidos a mi canal y hoy te voy a enseñar cómo duplicar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar, etc. ciertas celdas de Excel. En la primera vamos a duplicar, igual, índice, elegimos la matriz, mira, presta atención, elegimos y vamos a amarrar esta matriz, fina F4, así que estás en laptop. O en todo caso puedes poner manualmente el símbolo de dólares, tal como aparece aquí. Siguiente argumento, número de fila y vamos a poner la función fila. Elegimos la primera fila, cerramos paréntesis, oblicua, vamos a duplicar, ponemos el número 2. Cerramos, un Enter, ojo, en la primera celda o segunda celda, inclusive hasta la tercera celda, muchas veces sale un error. Vamos a ver cuál es ese error, pero no es algo preocupante. Arrastramos, aquí nos sale referencia, significa que ya no hay valores. Vamos a suprimir y presta atención, la D dos veces, C dos veces, la B dos veces y la A dos veces. Me sobra una A, ¿cierto? Eliminamos y ya tenemos, para que puedas copiar, pegar, etc. Aquí vamos a triplicar, es lo mismo, presta atención, igual, índice, elegimos la matriz, amarras, ponemos fila, hacemos referencia a la primera celda con contenido, en este caso D1, cerramos, oblicua, el número de veces que vamos a repetir, con Enter, ya tenemos la primera fórmula, lo siguiente es arrastrar, aquí ya nos salen referencias, no encontradas, eliminamos, verificamos, tres veces el cuatro, tres veces el número tres, tres veces el número dos, tres veces el número uno. Te decía al inicio, es muy probable que te bote error para la primera, segunda, inclusive para la tercera fila. Borramos, como ves, ya tenemos triplicado el contenido de cada celda. En el último caso, vamos a repetir cuatro veces por cada celda. Igual, ya lo sabes, ¿verdad? Índice, elegimos la matriz, la función fila, en este caso G1, cerramos, el número de veces que creemos que se repita, arrastramos, hasta donde sea necesario, borramos, y ya tenemos cuatro veces la última celda, cuatro veces 2B, y aquí cuatro veces 1A. Ahí está. Entonces, si es que vamos a duplicar cuatro veces, nos salen tres errores al inicio. Vamos a hacer tres veces, nos salen dos errores, vamos a hacer dos veces, y nos sale un error. ¿Entendido? Simplemente eliminas, y ya tienes solamente las celdas que te sirven. Muy bien, amigas y amigos, eso es todo. No olviden compartir el video, comentar, y suscribirse, activar la campanita, que pronto estaremos con más videos para todos ustedes. Hasta pronto.